Sigo siendo un matabot Me empezó a disparar una hora tarde Así que, supongo que sí Como también supongo que se estará escuchando Todo bien, todo correcto O eso mismo quiero creer, al menos por ahora Pero bueno A ver, una mira de punto rojo La puta madre, la mira de punto rojo la pondría Más que nada en la car Porque me molesta mucho la mira holográfica Pero bueno En la KM como mucho Una mira por dos estaría bien Tal vez una UCI Ouch Es que me gusta demasiado la UCI Es lo feo Y la KM no me gusta mucho Pero bueno, está bien Supongo que habrá luteado esa casa ¿Los bots lutean? O yo entré a esta casa No me acuerdo, sabés que no me acuerdo Sabés que no me acuerdo Dios santo No, sí, sí, acá lo maté Pero no sé Ay, no sé si quedarme con la Con la UMP O ya fue Igual tengo mochila del 1 Tampoco puedo Puedo quedarme con muchas cosas O sea, todo tranqui Pero no me puedo quedarme con muchas cosas Tampoco Que el 1-69 es un Es un Erangel Madre mía Un Erangel De 100 personas, obviamente Madre mía O sea, además de decir que es el Pugmobile O sea, madre mía Wilfredo ¿Qué te pasa? No, pará Basta Basta Ya dije demasiado asco Un M4 Un M4 Me gusta demasiado la M4 Encontraré bala de las verdes Espero que sí Espero que sí Bueno, si agarré la M4 A ver A ver, a ver Vamos ¿Para dónde? Para el lado de zona Diría yo, más que nada Iba a tirarme ahí En realidad Pero dije que no Vamos a Para el lado de Pochinki Pasó Cerquita el avión igual Así que Me la jugaría Para este lado No, porque pasó por ahí Vamos para este Mejor Bueno A ver No sé si dejaré esta parte La verdad que no lo sé Y tampoco sé si esta partida La van a ver Porque Primero La primera partida No me va tan layada Como me creí que iba a estar Eso es bueno Supongo que eso es bueno Pero bueno Y eso Y además La subí solamente si gano Así que Eso Chicos La voy a subir Solamente si voy a ganar Así que No esperen verla Tampoco esta partida Capaz que estoy hablando Totalmente al pedo Y capaz que no ven Nunca más Una partida de Spugmobile Porque no gano ninguna Me puedo acercar Al micrófono todavía Madre mía ¿Cómo amo este micrófono? Lo tengo que decir No, pero bueno No sé si se satura Mucho el audio Cuando me acerco Cuando hago esto Me gusta mucho Perdón Me encanta Me encanta Boludear con el micrófono Ahora que lo tengo Me encanta Boludear A ver No hay nada No hay una chota No hay una puta chota Y me empezó a andar Lag Que lindo Madre mía El típico bajón De FPS Bueno Eso me dio Bueno Las verdes necesito O dejé la AKM Totalmente al pedo Por un arma Que no tengo Balas casi Que lindo Dejé la AKM Y no tengo Una mira por 8 LOL No Mierda Listo Mira por 3 Tiro la holográfica Me dejo la Mira de punto rojo A ver Tenemos mira por 8 Escucho Y escucho pasos Listo Era un bot Supongo también Si A ver No sé si era bot En realidad O no me vio Supongo que habrá sido Un bot Porque Ojo Pudo ser que no me haya visto También Pero no creo Supongo que era un bot Si Quiero creer que era un bot Y que voy matando Dos bots En esta En esta partida Y sigo siendo un puto Matabots Madre mía Solo Solo puedo matar al bot Porque Apenas me agarra un Jugador Me mata ¿No? Claro Chicos Un puto Una ballesta Y acá boludo Una BSS No Eh yo juego con ballesta He jugado con ballesta Y me gusta Tengo que decirlo Me gusta jugar con ballesta O sea Lo siento Pero me gusta jugar con ballesta Ya está chicos No tengo balla de las verdes No encuentro Balla de las verdes Ni quería Y la zona de bombas Como siempre Donde estoy yo Siempre Siempre pasa Cuando juego con Pikachu También Siempre que Jugamos La zona de bombas Está donde estamos nosotros No sé que carajo pasa Pero bueno Necesitaría balla de las verdes En serio Eh Apare el ventilador Me estoy quedando de calor Aunque no hace tanto calor Pero me Tengo Si Tengo calor yo No No hace tanto calor Por el tema de que refresco Un poquito Empezó a lloviznar Empezó a bajar la temperatura Ojo A mi me encanta Que haga calor Ya lo saben Pero No sé Empezó a bajar la temperatura Ahora Y para grabar Es más cómodo No con frío No con frío Porque tampoco Que carajo Porque me saqué Vida Desde ahí Porque tampoco Me gusta grabar Con tanto frío Porque no me gusta Grabar Con bus O nada Eso Lo siento Eh Pero Pero Que les voy a decir Así que Bueno Para ver El El ventilador Más que nada Para que no se escuche El ruidito En el micrófono Madre mía Que lindo micrófono Eh Pero bueno Igual Está muy bajo El micrófono Yo lo tengo que decir Está muy bajo O sea Está en los niveles En el 13 creo que está Y ampliación 20 O sea Está ahí Y ahí Yo lo escucho bien Yo cuando lo Lo edito Lo escucho para Para ver si se escucha todo En el video Lo escucho bien No escucho ningún ruido raro Nada de eso Eh Pero bueno Eh Cuando lo vi en youtube Tampoco se escuchó ningún ruido raro Extraño Más que nada Eh Ahí sí Capaz se escucha bien Wey Mirá vos Que Que buena Inversión que hice en el micrófono Si se escucha bien Eh Bueno Eso A ver Quedan 38 Dale Que raro que Queden 38 ya Wow Y la zona está grande Como para que queden 38 igual Me va a sonar Que acá va a haber alguno Listo Bala de las verdes Lo único que quiero ahora mismo Son balas de las verdes Necesito Eso solamente Vamos a llegar al 2 No Bala de las verdes Dije No hay bala de las verdes Ni quería Granada de humo Creo que tengo No A ver Tengo una No uso igual tantas Pero por las dudas Me llevo otra Por las dudas No uso igual granada de humo Soy más de granada de fragmentación Y de molotov A ver Eh No hay nadie Voy a acercar a esta zonita de acá Ahora mismo Iría para las casas Iría recorriendo todas las casas Chicos A ver si hay alguno O sea No La idea es no quedarme quieto Ni un puto minuto Básicamente Pero bueno A ver Escuché pasos Me pasó escuchar pasos Lo que sí No sé si se escucha demasiado el teclado Eso sí Porque si yo toco alguna tecla Ahí Lo van a escuchar ¿Entendés? O sea Yo lo escuchaba Antes Antes de configurarlo Ahora no sé Pero espero que no Porque también se escucha demasiado el entorno Eso sí El entorno se escucha muchísimo Y si escucharon un ruido raro Fue porque toqué el micrófono sin querer O no O no fue sin querer Basta Eh Nada pero bueno eso No sé si se escuchará El teclado Listo, balas Estoy por agarrar una Uzi O algo así, boludo Otra vez Porque hay un montón de balas de esas Había una mira por dos acá Había una mira por dos acá La agarró Ah, sí Bien Quiero la mira por dos por las dudas Porque en el final Me pondría la mira por dos Muchachos Muchachos Dios Gracias Voy a hacer Esto Y esto Así Me suma Las balas Las balas del arma Que cada arma ya viene con 30 balas Chicos Así que Por eso básicamente hago eso Bien casco del 3 Pero tengo Chaleco del 1, boludo No me podés dar un chaleco Digo Chaleco del 2, boludo Aunque sea Esta zona fue looteada por un bot Porque se dejó un casco del 3 ahí Creo que fue looteada por un bot Esta zona Chaleco del 2 Gracias Otro chaleco del 2 Que lo tenía que pedir antes Para que me lo den Ah, así funciona este juego Eh, bueno Quiero un chaleco del 3 entonces Capaz en esta casa Hay un chaleco del 3 ¿Entendés? Con mi suerte No creo que haya un chaleco del 3 En esta casa Pero Pero bueno Acá no hay nada Acá tampoco Si justo arriba Hay un chaleco del 3 Dejo esta partida Por más que no gane Pasó una moto ahí Muy bien Muchas gracias, eh Muchas gracias por pasar fuerte ¿Cómo te quiero? Moto pelotuda La concha de tu hermana Puto A ver Una moto Un bubi ¿Un bubi? No, una moto A veros No hay nadie, ¿no? Allá hay un bubi No Flasheó un bubi, boludo Flasheó un bubi No sé qué pasa Amo manejar moto en primera persona Lo amo Es Es de lo mejor Que pudieron haber hecho Manejar en primera persona Lo amo De verdad A ver ¿Qué hay acá? ¿Acá habrá alguien? Ahora mismo Si hay uno ahí Lo vieron Lo vieron en la casa, ¿no? Yo lo vi Ustedes lo vieron Yo lo vi Ustedes también lo vieron Está en esa casa ahí No sabía Viste Dispará todo lo que quieras Dispará todo lo que quieras Dispará todo lo que quieras A ver, me voy a curar Para Voy a tomar esto Dispará todo lo que quieras Papu Si, si, si Eso, seguí disparando A ver Listo Aunque este no era Este no era, creo, ¿no? Pará ¿Era este? No sé, me estoy quedando en el medio Y agarrando la mira por dos Al pedo porque ya tengo una encima ¿Era este? Tengo que mirar por seis, eh Estamos muy bien looteados, chicos Demasiado bien Para mi gusto, en serio Estamos muy bien looteados A ver Sabía Cuatro Voy matando a cuatro, eh Quedan dieciocho A ver, muchachos Vamos Quedan dieciocho Es la primera partida que juego desde hace rato, muchachos En serio Una DP-28 Vamos, listo Lo siento Si, voy a jugar con la DP A ver Voy a dejar las balas de las verdes 140 Y esto, listo Amo la DP-28 La amo De verdad Lo siento Es mi Es la mejor arma Fuera de jugar Para mi es la mejor arma Me re gusta A ver Mira por seis No le voy a poner la DP, no Mira por cuatro me gusta en la DP a mi En lo personal me gusta la mira por cuatro A ver Voy acá Iría a lutear aquellas casas A ver si se dejó algo el chaboncito Aunque no sé si es el que maté primero, eh No me sonó a que era ese Pero bueno Voy con la moto Yo iría más a pata más que otra cosa Pero bueno Por las dudas A ver Por las dudas necesitar la moto más adelante Acá no está No escucho pasos tampoco Y no sé si preocuparme por no escuchar pasos La verdad Una jeringa ¿Ven por qué tenía que venir? A ver De vida Más balas, gracias Tenía mochila del 3 Eso está bueno, eh Está bastante bien Está bastante copada la partida Eh ¿Qué me faltaría? Una molotov Como mucho Tiro los vendajes Porque no No me gusta tenerlos No los uso O sea Abuso pero Muy cada tanto No uso tanto No hay nada Otra car 98 Boludo Uff Encima tengo mira por 8 Mira por 6 Mira por 3 Mira por 2 Mira por 2 Tengo un montón de miras Literal Estoy muy bien looteado Tengo de todo Pero bueno A ver Menos el amor de ella Puta que sed No, basta Una granada de fragmentación ¿Por qué me agarra los vendajes Si lo acabo de tirar, loco? Agarra la granada La puta que te parió Voy a dejar la granada de humo Voy a agarrarla de fragmentación Y una de humo Ahí está ¿Una sola? Si, listo A ver Tengo una misión de 3 Llena Llena Mierda A ver A esto no se le puede agregar nada No, ya no No sé si agarrar otro de estos Pero ¿Qué tiro? ¿Qué tiro se agarra otro de estos? La di una risante Agarro esto Y ahora sí Agarrarme dos de estos Por lo menos y listo Entonces tengo 5 kits A ver UMP acá No, ya tengo Ya tengo las armas Que más me gustan La car y la cosa Así que voy a dejar de lootear Ya está Porque no necesito más nada A ver Nada, me gustó Ah, me hubiera gustado ir ahí Vamos adentro de zona Yo esperaría que se cierre la zona Más que nada para empezar a avanzar Y ver qué carajo tengo Dónde tengo que ir Aunque supongo que para esta zona Tendré que ir Quedan 15 Voy matando 4 Eh, está buena la partida Está chitada Hay nadie Allá, mirá El auto ese Está muy sospechoso Tengo que ir para allá No Oh, mierda Tengo que pasar la zona esa Tengo que pasar por el puente ese Tengo que pasar por Este lado Yo pasaría por acá Olídate Llega Decime que llega la nafta Por favor Decime que llega la puta nafta Y si Si no te trabas mejor Viste Moto la puta que te parió A ver Ay, Dios mío Quedan 15 Y no voy a hacer pausa Más que nada Por el tema de que Capaz me matan en el camino ¿Entendés? Capaz ahora un rifle De asalto así ¡Pum! Y listo, ¿entendés? Me dan la jeta Y ya está Y morí Aunque tengo casco del 3 Pero casi he hecho pija Está el casco del 3 este Está hecho mierda En serio A ver Va a haber gente acá Va a haber gente acá Estoy muy seguro de esto Va a haber al menos uno acá ¿No? Qué sorpresa Wow, me re sorprende Que no haya gente acá, boludo Campeándola Campeando una banda, boludo No, igual Eh ¿Por qué me sale así? No sé Pero fuera de juego Campean un montón En este juego Más cuando hay que pasar Algún puente o algo así Campean todo el tiempo Olvídate A ver Man, quedan 13 Quedan 13 Y no está mal la partida Estoy planteándome Si la subo o no Te juro Es lo feo Pero bueno A ver No sé Capaz que la subo Capaz que la subo Pero es simple Según en que he puesto que No sé Según en que he puesto que Y si la subí Bien Bien Porque Porque entro la moto Por la ventana ¿Por qué carajo Se huyó la moto, no? Escucho pasos Además de los míos O que paran los míos Bueno, a ver Voy a empezar a ir a pata Si escucha una vibración Perdón, es mi celular Lo siento Lo lamento, wey Lo lamento mucho Pero no, está Me mandó un mensaje Mi no, oye, bueno Eso A ver, quedan 11 A uno lo mató A la zona de juego No Qué feo que te pase eso Qué feo que te pase A ver, está Ojo acá, eh Uh Los túneles estos son Acá va a haber alguien Olvídate Ay Quedan 11 Quedan 11 Y los túneles Justo quedan Dentro de zona ¿Hay alguien acá? No sé por qué carajo Le estoy dando la espalda Al túnel Cuando me pueda aparecer Por ahí, no A ver Allá no veo a nadie Con la mira por yo Allá al menos Por ahora No veo a nadie Alguien me puede disparar De atrás Y me puede Hacer mierda Ahora mismo A ver No hay nada acá Va Necesito Igual solamente necesito Que un Chaleco del 3 Como mucho Ahora un chaleco del 3 Me vendría perfecto O un chaleco del 2 En perfectas condiciones También A ver Vamos a ir Vamos a correr Acá no se puede ir ¿Para dónde se puede ir? A ningún lado, ¿no? ¿Es esta zona Solamente del túnel este? Qué raro Yo tenía entendido Que seguía Hay algunos que siguen Esta zona no sé mucho No sé mucho Porque no No vengo mucho A esta zona Para el lado de acá Pero bueno Quedan 11 Madre mía A ver, a ver, a ver Me pongo Muy nervioso Cuando quedan muy pocos Como ahora Al menos Ahora Alguno con AWM Me mete un tiro Me mata De una Olvídate Qué lindo A ver Uh, me estoy acercando A ver Acá Me sorprende Que no haya nadie En serio O sea Quedan 11 Tampoco es que quedan 3 Para no encontrarnos ¿Entendés? O sea Quedan 11 Quedamos 10 Ahora Ahora mismo Dale Iba a decir Quedamos 11 Pero vi justo El marcador Y dije Quedamos 10 10 No sé Veo una luz extraña Eso Eso es de De los gráficos Olvídate No hay nadie Looteando No, no llego De la caja Mierda A ver Allá Me pareció Recorrer a alguien Boludo No sé Estoy viendo cosas Seguramente Ay no estoy Dentro de zona Mirá vos Me he estado Dentro de zona Lo siento Me pareció Haber estado Dentro de zona Quedan Quedamos 9 Me gusta hacerlo acá Lo siento Si a usted le molesta Bueno Díganlo en los comentarios Lo dejo de hacer Pero A mi me gusta Hacerlo acá A ver Ay Voy a dar La información exacta Son Es El 10 de enero A las 2 Menos 5 De la tarde Por si es que están viendo La partida Y no sé Que día se va a subir Supongo que hoy mismo Lo voy a subir Ahora lo renderizo Y lo subo Seguramente Quiero creer eso Al menos O capaz que no O si No sé Según No sé Por ahora me gusta La partida Voy A ver A ver Pero Quiero quedar en un puesto Mejor 8 Quedan 8 Basta Coño A ver Escuche pasos De atrás De atrás La concha De tu madre Mirá que puto Bueno Bueno Quedan Quedamos octavos Muy bien Está buena Estuvo buena En la pantalla Final Y en la descripción De tu video Y ahora si Un abrazo Y nos vemos En la próxima Con más Chau Lo mataron En serio Mataron al que me mató La puta que te parió Chau Chau